17 plantas mágicas, 17 plantas que no pueden faltar en tu botiquín herbolario y que te van a ayudar para que haya una mejor salud para ti y para tu familia vamos en la planta número 13 revisa las plantas anteriores, revisa las plantas que todavía nos quedan por hablar de ellas y en esta ocasión esta planta la suelda, en México la conocemos como la consuelda ¿por qué consuelda? porque de soldar, soldar, significa pegar entonces ya te imaginarás para qué vamos a utilizarla nos ayuda a soldar huesos, cuando hay una fractura la consuelda te va a ayudar en este caso de fracturas, de golpes y nos va a ayudar también en el caso de las varices entonces nos va a ayudar también en caso de para curar hemorroides todo lo que es problema de las vías circulatorias te va a ayudar la consuelda, muy bueno es una planta que es un potente antiinflamatorio y que nos va a ayudar, tiene vitamina B12 y nos va a ayudar para aliviar el dolor y mejorar la circulación de nuestro cuerpo planta bendita y te espero en el siguiente video recibe oro y miel para ti y tu familia siempre